Muy buenos días, tardes o noches, a toda la comunidad de YouTube. Soy HacimeZonic95, trayéndoles un nuevo video locuendo, el último de este año 2016. Bueno, chicos y chicas, el 2016 está a punto de acabar, en unas cuantas horas más, le daremos la bienvenida al nuevo año, 2017. La verdad es que este año, para mí, centrándome en mi vida personal, ha sido uno de los mejores que he tenido. Me han sucedido muchas cosas buenas, por supuesto que también pasaron cosas malas, pero en menor medida, al menos en comparación con algunos de los años anteriores a este. Por otra parte, centrándome ahora en cómo le ha ido a mi canal este año, diría que ha tenido un desempeño regular, pues si bien es cierto que he subido un total de 15 videos en todo el 2016, de los cuales 6 fueron videos con locuendo, no he estado muy activo como hubiera deseado, principalmente por la pereza que me daba la hora de hacer un nuevo video, además de otras responsabilidades que tenía en mi vida personal en este año, tales como los estudios, por ejemplo. Aún así, a pesar de lo dicho anteriormente, estoy orgulloso de algunos videos que he realizado en el transcurso del 2016, y también admito que algunos los podría haber hecho mucho mejor, pero bueno, puede que en un futuro haga remake de algunos de estos videos. Esto que voy a hacer a continuación, no lo he hecho nunca, por lo que será la primera vez quejaré este tipo de cosas en mis videos. Ahora quiero pedirles a todos los que ven este video, que por favor, guardemos 10 segundos de silencio, por las personas que desafortunadamente han fallecido a lo largo de este año, y que no han podido llegar a fin de año. A los que estén viendo este video, pueden acompañarme en este momento de silencio. Si has perdido un familiar, un amigo, o un ser muy especial y querido para vos, te invito a unirte a este momento de silencio. Ahora sí, guardemos 10 segundos de silencio, por los que han fallecido. Para ir finalizando el video, quiero agradecerles a todas y cada una de las personas que han estado siguiendo mi canal, a los que han comentado mis videos, a los que han compartido mis videos con sus amigos y conocidos, a los que han calificado con pulgar arriba mis videos, y a los que me han apoyado todos estos años desde que empecé a hacer videos por allá en el 2008. De verdad, muchas gracias a todos por su buena onda y aguante, este año el canal ha crecido, y estoy seguro que el año que viene, en 2017, el canal crecerá aún más. Bueno gente, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video. Sin nada más que decir, les deseo un feliz comienzo de año a todos, y que en el 2017, empiecen con la mejor de las ganas. Se despide Hasimasonic95, nos vemos y hasta el próximo video. Adiós.